Muy buenos días, Juliana, Juliana Reynoso, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Lupita, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, para mí es un placer tenerte hoy aquí como invitada en la Radio La Poderosa. Este bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, la verdad, en esta mañana, muchísimas gracias. Y pues aquí estamos listos, Lupita, para servirles, para contestar tus preguntas y ver cómo le podemos informar a los radioescuchas. Claro que sí, aquí van a estar pendientes, así de que amigos estén pendientes de esta entrevista, tomen a Lápiz y Libreta porque ella es de Popular Funding, es de bienes raíces, ¿verdad, Juliana? Correcto, en Popular Funding hacemos lo que es bienes raíces y préstamos, hacemos las dos cosas ahí, hacemos compra, venta y préstamos hipotecarios. Ok, y tú como experta, Juliana, ¿tú qué recomiendas en este momento que están pasando? Ya ves que en este tiempo de pandemia mucha gente teme invertir en comprar casas. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Es buen momento para comprar o no? Bueno, Lupita, sí, gracias, Lupita, muy buena pregunta. Pues como todos sabemos, la pandemia no es ningún secreto para nadie, es algo mundialmente que creo que nadie habíamos pasado por algo así. Exacto. ¿El mejor momento para comprar casa? Estas preguntas las tengo casi a diario con clientes y la respuesta que les doy es siempre, si tú estás listo para comprar tu propiedad, entonces es tu momento. Si hablamos en general, Lupita, sobre los intereses que están a un nivel histórico, históricamente bajos, donde puedes conseguir un interés al 2%, 2.5%, donde puedes conseguir, tienes la plusvalía de tu propiedad, en este caso si quieres refinanciar, si quieres vender, para la compra de la casa es el mejor momento. Ahora, hay que tomar en cuenta que a muchísimas personas la pandemia ha afectado bastante, que han perdido sus empleos, han sido descansados, pero así como a muchas personas les ha afectado, para otras ha sido algo grandioso, quiero decir, en la parte económica, en la parte del negocio, porque se ha levantado muchísimo negocio, se han levantado muchísimas compañías, y esas personas están comprando. La demanda de compra, Lupita, es tan alta ahorita, ahorita está una demanda de compra muy fuerte, que por una propiedad hay de entre 5 a 10 ofertas. ¿Por qué? Porque las personas están tomando ventaja de los intereses históricos y los programas que hay para primeros compradores. Mira qué bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que el interés es súper bajito, así de que si usted está escuchando, es un buen momento, ¿verdad? Para que usted se arriesgue a comprar su casa. Y claro, nuestra experta Juliana Reynoso, ella con mucho gusto les va a ayudar. Claro que sí, aquí estamos para servirles para contestar todas sus preguntas sobre las compras, sobre ahora, si no estás listo ahorita, ya lo pido, muchas personas que no saben cómo empezar, no saben cómo empezar con la compra de la casa, qué pasó, y la mayoría empiezan al revés. Empiezan mirando en el internet propiedades, emocionando, se emocionan con propiedades que ven en las páginas de internet. Entonces, recuerden que el primer paso es comunicarse con un experto en la materia, en este caso, para que los precalifiquen. Para eso nos pueden llamar, les podemos precalificar, revisar crédito, ingreso, ver el estado financiero, el estado crediticio, si se necesita hacer algún ajuste con el crédito, algún ajuste, los ingresos, cualquier cosa para acomodar, para arreglar al cliente, a seguir al siguiente paso. Exactamente. Y que es empezar a buscar casa. Así es, Juliana. ¿Y cómo es el proceso para comprar una casa, Juliana? Bueno, como te decía, básicamente el proceso es este. Hay que empezar de la manera correcta. Contactar a un experto en finanzas, que es en préstamos hipotecarios. Como les decía, para eso nos pueden contactar en Popular Funding. Aquí las precalificaciones las hacemos totalmente gratis. ¿Qué hacemos? Es una consulta donde verificamos crédito, ingresos. Si necesitamos tener un historial de empleo mínimo de dos años, recordemos, tienes que estar trabajando. Tienes que estar trabajando ahorita en el momento para poder calificar. Una vez que tenemos eso, recordemos que para primeros compradores, que es el préstamo FHA, FHA ofrece un interés sumamente bajo, con un enganche sumamente bajo de tan solo un 3.5%, que es normalmente, este programa es muy común, Lupita, y es con el programa que ponemos a la mayoría de compradores. Una vez que ya tenemos precalificado al cliente en la oficina, entonces lo que hacemos es que ahí mismo, como somos en el equipo, si el cliente no tiene su agente, entonces ahí mismo le damos a la gente que ya miramos. Cuando yo precalifico a un cliente, ya miro qué tipo de cliente es, como qué personalidad tiene, y ya sé qué agente le voy a dar, con qué agente se va a llevar bien. Eso tiene mucho que ver. Exactamente. Que tu agente, que haya esa química con el agente, porque vas a pasar los fines de semana y casi un día completo con el agente mirando propiedades. Tiene que haber esa confianza del idioma, de, si es, no, tiene que haber esa química para poder, la confianza de hacerle preguntas a tu agente. Exactamente. Mira, aquí me están preguntando, un radioescucho me está preguntando que si para los primeros compradores o deben, si deben de tener buen crédito. Bueno, mira, buen crédito, ahorita el mínimo, la mínima puntuación que se está requiriendo es de 6.20. Es un crédito, dependiendo, obviamente, entre mejor puntuación tienes, mejor es el interés, pero con un mínimo de, una puntuación de 6.20, una persona puede comprar casa con un préstamo FHA. Ok, y teniendo como esto, ¿cuál es el down payment, lo mínimo que están, que puede dar un comprador, Juliana? El enganche, el down payment para un préstamo FHA, estamos hablando de un 3.5% de la oferta que vas a dar. Por ejemplo, si son 350.000, entonces es el 3.5% de 350.000. Wow, es súper bajito, ¿verdad, Juliana? La comparación de otros, de otros años, bueno, no de otros años, sino que de años anterior, era un poco más alto el porciento. Sí, sí, totalmente, totalmente, es muy bajo, son programas muy accesibles, recordemos que la baja del interés nos ayuda a calificar para un poquito más y para que el pago sea más bajo, entonces son cositas que tenemos que aprovechar, como dicen, Lupita, si Dios te da limones, pues hay que hacer limonada, ¿verdad? Exactamente. O sea, están los intereses bajos, si estás listo para comprar y has estado pensando en comprar por el último año, creo que ya es el momento. Si tienes un préstamo FHA y quieres quitarle lo que es el mortgage insurance, entonces a refinanciarlo. Refinanciar ahorita es una de las mejores opciones, si ya tienes casa, es la verdad que la persona que no refinancia su casa ahorita, Lupita, está perdiendo una oportunidad grandiosa porque estos intereses no van a volver, quién sabe cuánto. Yo no sé si a mí me vaya a tocar volver a ver estos intereses tan históricamente bajos. Ok, sí, está muy perfecto lo que tú estás diciendo y más que nada, qué bueno que nos estás dando esos puntos buenos porque muchas personas ahorita temen mucho invertir, como te digo, comprar casa, y también muchos piensan que es mala opción vender y refinanciar. Y qué bueno que tú les estás dando esta información, Juliana. Claro que no, no, vender, mira, bien rapidito, ayer llamó una cliente del pasado y me dice, Juliana, quiero refinanciar mi propiedad en el monte que estoy rentando y se paga sola la casa. Mira, ellos pagan el mortgage, esa casa es grandísima, esa casa de la renta es de unos 3.500, 3.300 mínimo. El cliente solamente paga 2.000 dólares y ella tiene de plusvalía 400.000 dólares. Le digo, señora, ¿por qué no vende su propiedad? Sáquele sus 400.000 dólares, ella ya vive en otro, en Moreno Valley, ya tiene otra casa allá. Esto lo que usted está haciendo no es inversión. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Aparte de que no es inversión, yo pago el agua, yo pago todo. Entonces eso le abrió los ojos a ella a que es el mejor momento para la venta. O sea, nunca va a volver a obtener ella esa plusvalía tan alta de esa propiedad. Y eso se va a empezar a ir reduciendo, reduciendo. El momento de venta es ahorita, el momento de compra por los intereses es ahorita y el momento de refinanciar, ni se diga, es ahorita. Entonces las tres cosas de comprar, vender y refinanciar es un buen momento para todas las personas que nos están escuchando, que inviertan, vendan y si tienen que hacer más cosas, pues aquí está nuestra experta, Juliana Reynoso. Y te iba a preguntar, Juliana, también. Estaba preguntándome un radioescucha que si se necesita tener un seguro válido de Estados Unidos para comprar casa aquí en Estados Unidos. Para programas como FHA y programas con mínimo enganche, sí. Se requiere un seguro social, requiere ser residente de Estados Unidos, tener un seguro social, aunque no nos olvidemos que tenemos programas con el ITIN. Ok. Si hay personas que tienen su número de identificación de impuestos, estas personas pueden calificar para comprar. Claro, el proceso es diferente, el proceso es largo, el proceso es caro, es caro, pero se puede. Ahorita tenemos varios procesos con compra de ITIN y ha estado trabajando bastante bien. Entonces, si la persona no tiene el seguro social y tiene un 10% para el enganche de la propiedad, también puede comprar. Oh, miren, entonces también tienen oportunidad para los que no tienen documentos legal aquí, tienen oportunidad también. Totalmente. Ok. Totalmente. Perfecto, Juliana. ¿Algo más que quieras decir, Juliana? ¿Algo que quieras decir a nuestra audiencia? Bueno, pues solamente que no se queden con la duda, si tienen preguntas sobre qué se requiere para refinanciar, si pueden refinanciar, si pueden quitar el mortgage insurance, si cualquier duda que tengan sobre compra, venta, pues que tengan la confianza de comunicarse con nosotros. Nosotros, Popular Funding es una compañía que está en la ciudad de Downey por ya más de 15 años. Todos los agentes ahí tienen mucha experiencia. Y se te puede decir que yo soy la de menos experiencia y tengo 11 años de experiencia. Entonces, estamos ahí en su servicio, las consultas son gratis y pues no pierden nada con quitarse la duda. Exactamente, Juliana. ¿Y quieres dar tus redes sociales donde nos pueden localizar, tu número de teléfono, todo, para que ellos, a las personas que están interesadas, nos puedan llamar? Muchísimas gracias, Lupita. Por supuesto, me pueden comunicar a mí directamente en el área 562-650-7346. Ese es mi celular, directamente 562-650-7346. Por medio de Facebook, mi nombre, Juliana con Y, Juliana Reynoso, y por Instagram como Popular Funding en Real Estate. Ahí me encuentran. Perfecto. Ahí quedó todo. Muchas personas van a tomar nota. Yo, de hecho, me voy a encargar de hacer otras cosas más en las redes sociales y todo, para que las personas te localicen, Juliana, porque de verdad tienes una motivación que cualquiera te lo aseguro que va a querer comprar casa. ¡Ay, fabuloso! Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, Juliana, por haber venido hoy aquí en nuestro programa de La Radio La Poderosa. Te digo, como siempre, es un placer tenerte como invitada, y las puertas van a estar siempre abiertas para ti, para cuando tú quieras venir, Juliana. Al contrario, al contrario. Qué bendición. Muchísimas gracias por la invitación muy halagada, y pues que sigan teniendo bendiciones, como hasta ahorita. Gracias, Juliana. Igualmente, para ti te mando un fuerte abrazo, y cuídate mucho, Juliana. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Igualmente, saludos. Ok, hasta pronto. Bye.